Y nos dirigimos ya al Santuario de Torrecidad, dedicado a Nuestra Señora de Los Ángeles. Está ubicado en un lugar privilegiado y es donde veremos en primer lugar un vídeo de testimonios de conversiones que han ocurrido aquí en este santo lugar. Llegamos viniendo unos 30 años. Pepe y yo nos conocimos aquí. Se siente una paz, algo muy especial. Conocemos Torrecidad desde hace muchos años. Le pedimos muchísimas cosas a la Virgen. Ella nos ha cambiado la vida. Yo he escuchado desde niña una historia de San José María que se enfermó de bebé. Su madre le pregó a Nuestra Señora de Torrecidad y le dijo, si salgas a mi hijo, voy a ir a la piscina a tu santo. Lo que, por supuesto, sabemos que en 1902 era una pequeña, riqueta, creo que, estatua. San José María prometió más adelante hacer todo un santuario ahí. San José María wanted to have this shrine where people could come from all over and experiencing the miracles that Our Lady continues to give. Y me impresionó muchísimo saber que iba a estar ahí, en el lugar de los hechos. Y we went to Torrecidad on our way to Paris, from Madrid, as part of the World Youth Day in 1997. Hicimos una semana de una ruta mariana por vírgenes. I went to Torrecidad because I had two very big intentions in my family. One was my sister, Meg, husband, was being deployed to Syria. And the other one was my other sister, Kathleen, who was in the midst of a difficult pregnancy that she may lose. So I went to Our Lady of Torrecidad to ask her for these two intentions. Most of the Filipinos are Catholics, but I was a Protestant. You know, but I went to Catholic school when I was younger. Fast forward to 2011, I decided to join the World Youth Day in Madrid. So that's what brought me to Torrecidad. El contexto en el que vinimos es una familia que sentía que se estaba destrozando. Un marido que a mi forma de ver había tocado fondo. Él se había convertido en, pues, a ver, para mí un monstruo, sinceramente. Un padre con el que yo nunca hubiera tenido hijos. Eso es lo que yo considero que él era el día que vinimos a Torrecidad, sinceramente. You come through the bus, up the hill, from the mountains, and you see the esplanade, which is white. And it was a beautiful day with the sun and the blue sky. El paisaje era alucinante, o sea, había un lago increíble con todo verde. When you take the path away from the plaza and you can walk down towards the old tower and along the walk there, you know, you have the sorrows, the sorrows of St. Joseph and the sorrows of Our Lady. And walking down to the old tower there and then just looking out over the beautiful lake. I remember thinking, I'm not in the church, I'm not inside the church, am I going to pray? But you can't help but pray because I'm surrounded by all these beautiful, beautiful things, like the rosaries and the sorrows of Our Lady and the sorrows of St. Joseph. We were able to say the rosary along the esplanade with the beautiful images of the mysteries of the rosary. And I just remember thinking, what beautiful artwork to help you pray. Y entramos primero al, como a la capilla central. Nos quedamos impresionadísimas con el retablo gigante que había. Te podías quedar mirándolo una hora sin parar. Todo tan detallado, todo tan bien hecho. Se veía un cariño increíble. And then immediately when you see it, you kind of go down on your knees and you pray because it's such a beautiful work of art and enables you to talk to Our Lord and to Our Lady. I remember the chapel on the left side with the crucifix of Our Lord. And I found that crucifix very moving. I went there several times to see that chapel and spend time with Our Lord there. It's one of the few crucifixes I've seen where Our Lord is still alive on the cross and you see His suffering. I felt connected to Him. One of my favorite things was actually going down below the church. And along the hallway there, they had just, there must have been hundreds of images of Our Lady from all different countries. I also remember going down, I think it's to the crypt, where you see all the confessionals. The group that I went with, many of them went to confession during that trip and it just showed the faith of Santa Rosa Maria coming true. It's like a hidden treasure hidden in the mountains there of Spain. Yeah, so I had a few wishes I wanted to resolve about the faith. So primarily about the Marian doctrines, you know, about confession and about the real presence. So I think two of those were resolved in my time in the Therese Dad. And that kind of made me think, you know, the devotion to Mary and the faith that the people show in her intercession is real. And I remember that was actually the first time I prayed the Hail Mary. You know, asking for her intercession in my journey towards the Catholic faith. It was to go down from the bus and feel the attraction of the torre, of Torre Ciudad. I didn't feel any light, any call. I didn't feel anything strange. It's true that on the trip to the bus to Bilbao, I had, without talking with my wife, several hours. I sat at the side of her, I gave her the hand and we let us want. And I prayed fervently and what was beautiful about it was the next day I found out from my sister, whose husband was supposed to deploy to Syria, that the deployment had been canceled, which never happens. And with my other sister, a couple days later, the signs of miscarrying went away. And the baby was healthy, you know, six months later, beautiful boy. Everything about it is beautiful. Everything about it is so cared for. There's so much love that gets put into it. And if you lose that, you lose part of what Torre Ciudad is because you're just, you're so inspired by its beauty. And so I think to maintain that is, is actually a very important part of what Torre Ciudad is. It's an art work. It feels like the sky on the earth, for how beautiful and beautiful it is. And it's worth a lot of money. We can't let it be like it is, because that's how it gave us the value of it and it made us the value of it. So my time at Torre Ciudad helped me open my eyes. And during the trip, I decided to become Catholic. How many different people have come here? And how, how many different people, how Torre Ciudad means so much to people, not just me, not just people from Spain, but from, from everywhere. Es un milagro que yo me quiera bautizar, que vaya a hacer la comunión, que me vaya a confirmar y que me vaya pues también a casar ante los ojos de Dios. Entonces mi familia ha ganado y yo he ganado. Y es lo que insisto, los problemas son los mismos. Pero la forma de afrontarlo son diferentes. Cuando tienes algo dentro, cuando tienes a Dios cerca de ti, todo se lleva de forma diferente. Y eso es lo que tengo que agradecer a la Virgen de Torre Ciudad. Rodea a Torre Ciudad el Embalse del Grado. Precioso, característico por el color azul turquesa del lago. Torre Ciudad también acoge una gran cantidad de imágenes de vírgenes, traídas de todas partes del mundo, que los peregrinos han ido regalando. La Santa Misa la tuvimos en una capilla muy especial, dedicada a la Sagrada Ingeniería. El Señor Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató a la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y palma. Jesús les dice, traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Hemos venido buscando la presencia de la imagen de la Virgen María, la Virgen en la habitación de Nuestra Señora de los Ángeles. Ya he visto que miles de peregrinos de todo el mundo han pasado por aquí y se han guardado sus pies, invocándoles una gracia especial. A veces el mayor milagro que se produce ante los pies de una imagen de la Virgen. Unas veces es el que se pide, quiero que sales a tal, quiero que cures a tal, quiero que mejore a tal, quiero que cambies mi corazón, quiero que cambies. Es el mejor. Uno puede decir poca veces en esto, dice, ¿y por qué aún no se aclara y no se cura? ¿Por qué este se murió y este no se murió? ¿Y por qué este sí y por qué este no? No. Esto no resulta de la lotería. Cuando pedimos algo a una imagen de la Virgen, a la lotería, a tocar, pues yo tengo más fe, tengo menos fe, o porque esta es milagrosa que aquella, o porque yo traigo, si doy un millón se va a apurar, y yo como de mil euros no, o como de cinco euros tampoco, no, eso es la de. El mayor milagro siempre de la Virgen es poder sentirnos amados de Dios, queridos de Dios. Porque muchas veces el mayor milagro es tener paz para afrontar todos los acontecimientos de la vida. Tener paz y seguridad y confianza en que no estamos solos. Y de misma manera Dios hace el milagro de acompañarnos y nos consejo lo que le pedimos. Cuando un hijo pide a su padre, el padre siempre le escucha, entonces a través de la madre, muchas veces tenemos que pedir al padre decirle, pues a través de la madre le pedimos al hijo, y el hijo nunca nos va a dejar, porque si lo pedimos a través de la madre, de mil formas Dios se va a hacer presente en nuestra vida. Y a lo mejor cuando lleguemos al cielo, comprendemos por qué suceden las cosas cuando lleguemos al cielo. Somos muy limitados para saber por qué una persona enferma, por qué una persona muere, por qué una persona es tan mala, por qué una persona muere. Cuando lleguemos al cielo, lo que sí, nosotros tenemos que, cuando nos acercamos a la Virgen, para invocar la fuerza de paz y la certeza de que no estoy solo. Dame fuerza, también cercanía. Y si tú quieres, pues santa persona, curaré, ayúdané, pues sobre todo que esa persona se sienta acompañada, querida, valorada. Es decir, si a lo mejor, el milagro que pide la Virgen muchas veces cuando pidió a un enfermo, es que nosotros somos una persona mayor, es que nosotros seramos un milagro para él. Y que nosotros seramos ese milagro que está esperando. Es decir, con nuestro acercamiento, con nuestro petal, con nuestra visita, con nuestro cuidado. Ahora, como tenemos arriba del infierno, seguía una vida normal como cualquier chica de su pueblo, como cualquier mujer, conoció a San José y se prometieron. Luego ahí descubre cuál es el plan que Dios quería para ella, cuál era la voluntad de Dios para ella. Nos cuesta dejar este lugar de paz rodeado de la naturaleza y preparado para honrar a nuestra madre. Pero continuamos nuestra ruta hacia el verdés. Gracias. Gracias.